G, Pled, Carlos, para Leyenda Free Como que armo los cimientos de mi propio edificio Hoy en día no hay lamento, no me siento en el precipicio Si yo no hallo perjuicio, tampoco es que me perjudique solo por un juicio Alguien que me explique este vicio, porque no puedo dejar de hacer así Como que ni me asombro cuando se me rompe el meñique De ahí que va a quedar más que el tabique, ya no sé quién va a estar que me estabilice Así se hice, mis raíces son holestar en las estrellas que me hice Ahora piden que me esparza en su universo, lo siento que esto no es esparta Tampoco voy a contar tanta mierda de cuentos, yo no reviento, lo mío resalta Distinto cuento cuando tení distintas letras, ahora distinto el desarrollo y es otro planeta Es otro rollo pa' otra caca de otro feca Yo sé bien cantar esta mierda que a veces no se solidifica porque son ideas pero sacarlas me complica Ahora la dificultad la estoy viendo más chica, estoy viendo que en mis ojos se magnifica La cualidad pa' hacer esto porque nuestro rap califica Si tenemos las mejores rimas de por acá y de todas las clicas Si son como un acá, acá va a ser click-clack como hace mi pana con los sonidos No hace falta soltar una palabra que te diga el concepto Si existe un sentimiento me lo busco, lo reluzco si lo encuentro De vuelta me hallo dentro del mismo bosque Y ahora son distintos los animales que lo tienen dentro Pero los árboles tienen todavía el mismo nombre Es el doble lo que hay de ancestro de lo que hay de hijo Porque el mundo se acaba pronto pero tampoco en aquello yo me fijo Si es que tengo mi vida y daría todo por así estar de fijo Ni tampoco idolatro a otro que quiera mantenerme Pero es que olvido palabra siguiente Sucede que del diccionario no me rijo Me exijo más de lo que sé que puede mi mente Pero es que voy a sacarle jugo hasta que haga una sopa de letra Aunque de calidad sea mierda como Hugo Menos mal lo sacan del mercado como yo lo saco del panorama Esta rima entra no drama Sé que les cuesta dos gambas pero no se encuentran en el bolsillo de un farsan Que desde antes que fuera de antaño lo hacíamos hace muchos años Ahora ven ideas que antes estaban dentro del cráneo Ajejo, alejo, añejo, alejado de la sociedad como un puto ermitaño Lo mío es de mi cráneo, no voy a extirparlo, quiero retirarlo Pero aún no encuentro el bisturí que me sirva Muy pocas neuronas que pesan muchas libras Si es que te pillan la brújula perdido te la calibra Después vamos a ver de qué mierda me libran Como si es que fuese de Sagitario Lo mío es ágil, claro Ya ni siquiera van disparos Esto es así, ya ni siquiera me así calo Así gano, ni siquiera busco el intervalo Voy a la primera con el balón Y lo gano si es de oro O si no devoro todo lo que es malo Ya no me acomodo en el trono de unos pares del clero Creo que eso ya quedó acordado No sé por dónde ir ni tampoco qué trato Firmar lo mío se afirma Mejor afírmense del cinturón Lo mío es como estar curao pero sin turrón El fin a el que tenía y siempre Después que encuentre bajón con su turrón No sé si es que esa vida suturó Pero es que hace rato que supuró Yo no sé por dónde ir Si es que no encuentro olor a sulfuro Ni azufre, ahora azufre No hay mucho que decir